Estamos bien, gracias a Dios. Buen día, mi hermano querido. Dándole la gracia a Dios por un día más. Y aquí estamos para responder a sus inquietudes. Dice el PLD que Luis Abinader no representa el cambio que él dijo que sería en las pasadas elecciones. ¿Qué dice usted? Sí, fíjate, Luis Abinader representa el cambio. Ahora bien, que el cambio no haya llegado en el tiempo que lo que estamos esperándolo no haya llegado, pero sí Luis representa el cambio, porque el PLD era más de lo mismo. Más corrupción, más complicidad en la justicia, más desorden en los hospitales. Todas esas cosas es el PLD, porque el tiempo que duró el PLD en el poder, además de que desde el primer momento se corrompieron, llegaron a llegar a la podredumbre con relación a los actos de corrupción, la indolencia y el saqueo del gobierno. Ahora, Luis Abinader está en el umbral de recapacitar y darle al pueblo lo que el pueblo merece, que es un cambio de rumbo, un cambio de orientación en cuanto a las inquietudes del pueblo. Y es que el pueblo votó para que todos esos funcionarios de altas y cuñas y de término medio en las instituciones fueran desplazados, no para que permanecieran en el poder. Por eso Luis debe de cambiar los hombres y mujeres del PLD que están dirigiendo los destinos de las instituciones del Estado, por los perremeístas que se esforzaron y lucharon para que este cambio fuera hoy una realidad. ¿Usted cree que Luis viole la ley, ya que esa gente tiene ley que no ampara? ¿El Ministerio de Administración Corte es abogado? No, no, porque si el Estado toma dinero prestado para proyectos, puede tomar también dinero prestado para pagar prestaciones y cancelar. Cuando usted quiere cambiar, debe de llegar con un brillo nuevo, con un aire nuevo y con apoyo nuevo. De lo contrario, no hay cambio, porque el que se quede en el poder del gobierno pasado no va a permitir que usted, que de este gobierno, haga una buena gestión. ¿Usted dice que Luis representa el cambio y que el PLD resulta a todo lo otro? Sin embargo, Luis Abinader es presidente y la gasolina y el combustible sigue, pasa bien, pasa bien, pasa bien. Esa es una situación que estábamos ahora mismo en la oficina, discutiéndolo, porque hay un ministro de Industria y Comercio que supuestamente tiene una fórmula adecuada para hacer reducir los combustibles. Entonces, eso es parte de que él ha dejado de utilizar los hombres y mujeres que le dieron la oportunidad para llegar al Estado a dirigir los destinos de esta nación y no lo ha puesto en los lugares que le corresponden. Por lo que los que se quedaron del gobierno pasado le van a imposibilitar y van a impedir que ese cambio llegue a los lugares más recónditos de la nación dominicana. ¿Usted entiende entonces que Luis tiene que barrer recogida al FONI 1 a los PLD y poner el PRD? El cambio significa cambiar todo lo que es viejo, lo que es de mala conducta, de mala costumbre, por nuevo. El cambio es renovación. El cambio es quitar, limpiar, sustituir lo que estaba por lo que viene. Cambiamos la presidencia de la República porque Luis es el cambio. Ahora él debe de las piezas para complementar el cambio, colocarla en los lugares que debe de colocarla. No dejar las piezas del motor pasado porque cuando usted va a renovar un motor tiene que traerlo nuevo y ponerlo. Entonces eso significa el cambio, cambiar lo viejo por lo nuevo. Y el PRM y sus seguidores y aliados es lo nuevo que esta nación se merece. ¡Feliz día!